Las pupusas son el platillo típico favorito de los salvadoreños, sin duda alguna. Un estudio de la Defensoría del Consumidor llamado el consumo de comida preparada fuera de casa revela que el 67% de los salvadoreños desayuna pupusas y un 71% opta por este platillo en la cena y para el almuerzo el 71% busca pollo frito. El perfil del consumidor que come fuera de casa, considerando qué está comiendo, con qué frecuencia está comiendo fuera de casa, lo que son preferencias de gustos, también en una estimación de gasto que se puede estar generando y algo bien importante también es en qué tipo de establecimiento está ingiriendo este tipo de alimento. ¿Dónde comen las personas? 11 de cada 20 salvadoreños desayuna en pupuserías, 3 de cada 5 almuerzan en cafeterías o comedores y 1 de cada 2 personas cena en restaurantes de comida rápida. ¿Cuánto gastan a diario en estas comidas? En desayunos gastan 1 dólar con 50 centavos en promedio, en el almuerzo invierten 2 dólares con 50 centavos y en la cena 3 dólares. Nosotros consultamos esta información con la población. Salgo bien de mañana y mi esposita a veces está cansadita y salgo a ir aquí afuera a comer. Es más que todo la economía, porque como es lo más barato, por ejemplo aquí las pupusas y un chocolate me sale 1.25 o 1.30. ¿Con las pupusas, o sea, al cliente que le llena, ¿cuánto más o menos anda gastando? Con 1.25 uno come desayuno. Los salvadoreños invierten unos 4 dólares con 50 centavos a la semana en otros platillos típicos como pan dulce, enchiladas, empanadas y yuca frita. Y en cuanto a las bebidas que acompañan las comidas, en el desayuno 3 de cada 5 consumen café, en el almuerzo 3 de cada 5 optan por un refresco de frutas y en la cena 2 de cada 5 toman bebidas carbonatadas. Las consecuencias para la salud de este tipo de alimentación ameritan otro estudio. Mucho de nuestra población está comiendo para llenarse, pero no para alimentarse. Y esto es algo bien importante que debe de tener en cuenta el consumidor a efectos de mejorar su calidad de vida y sobre todo los efectos que esto genera. La jefa de la Unidad de Análisis y Consumo de Mercado de la Defensoría, Diana Castro, señaló que el país no reconoce explícitamente el derecho a la seguridad alimentaria. Es decir, en la Constitución de la República no dice textualmente que se reconoce la alimentación como un derecho humano. Este es un tema al cual creemos que hay que avanzar como país para lograr dar una certeza y poder establecer políticas públicas ancladas en una Constitución que es prácticamente un pacto de todo el Estado. Agregó que el 66% de las personas entrevistadas considera que su alimentación diaria es relativamente nutritiva, mientras que el 17% dijo que es muy nutritiva. Es el tema de la planificación, porque si no estamos prácticamente en un desequilibrio que es el que deriva en un exceso y por lo tanto en posibles enfermedades. ¿Qué están haciendo los proveedores para ofrecer opciones más saludables a los consumidores? Claraminia López es propietaria de una pupucería. Su establecimiento ha cambiado la receta de este tradicional platillo para complacer a quienes buscan reducir el consumo de calorías. De mora, de espinaca, de chipilín, de toda la variedad de hierbas que hay. Tenemos de papelillo, de aguacate, de zanahoria, de ajo. Pero en el caso de los proveedores es bien importante saber de que hay otras formas de preparar los alimentos, formas que también son más saludables y darles opciones al consumidor. Y que también el consumidor sepa que es importante lo que está comiendo, la cantidad que está comiendo y la frecuencia que está comiendo. En Foco, Jansi Torres, TCS Noticias.